De las mujeres que tengo De las mujeres que tengo Me voy a reverionar de ella No es que ella sea la más bella Ni que sea la que yo más quiero Si no es que yo veo que ella Atiende mejor al negro Si no es que yo veo que ella Atiende mejor al negro Atiende mejor al negro Para nombrarla todas nueve Voy a hacer este paseo Para nombrarla todas nueve Porque todos mis deseos Saben la que más me quiere No es que ella sea la más bella Ni que por ella sienta amor Si no es que yo veo que ella Atiende al negro mejor Si no es que yo veo que él mira Atiende al negro mejor Música Así te lo dice Enrique Pa' que sepan mis amigos Música Así te lo dice Enrique Pa' que sepan mis amigos Cuando yo llego al difícil Me encuentro bien atendido Cuando yo llego al difícil Me encuentro bien atendido No es que ella sea la más bella Ni que sea la que yo más quiero Si no es que yo veo que ella Atiende mejor al negro Si no es que yo veo que él mira Atiende mejor al negro No es que ella sea la más bella 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 No es que ella sea la más bella